Don Raad, se estrena usted el 28 de junio aquí en Distrito Televisión con unos documentales donde usted analiza la religión desde el principio hasta el final. Sí, antes de empezar, debo mostrar mi esencial gratitud a usted, don Jesús, a los responsables y los trabajadores del Distrito ATV por su gran labor en difundir la verdad sin tabú y sin miedo. Por otro lado, tenemos seis programas, la verdad que son seis programas muy interesantes hablando de la religión. Todos hemos pensado alguna vez, hemos dicho que tengo mi propia religión, mi propia idea y estoy satisfecho y no comparto con nadie. Es verdad que la religión de cada uno o la idea, el partido político al que pertenece, es unas ideas, la religión, algo es muy personal y muy particular. Nuestros padres y abuelos nos inculcan estas ideas y la sociedad donde vivimos, esta religión y estas ideas. La pregunta es, ¿merecemos honra y crédito para pertenecer a una religión o una idea sin el conocimiento? Pues el primer programa va a responder esta pregunta. Y a partir del segundo programa vamos a hablar del Islam. ¿Qué es el Islam? Porque aquí en Europa en general, Hispania en particular, hay un desconocimiento enorme sobre el Islam. Hay muchos presuntos especialistas que se atreven a hablar del Islam, de la geopolítica, del yihadismo, del islamismo, sin el conocimiento exacto del Islam, confundiendo a la gente. Para hablar del Islam hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que investigar mucho. Hay que conocer la época pre-islámica, la historia de la Venezuela arábica donde nació el Islam. Hay que conocer el comienzo del Islam, la vida del fundador del Islam, que es el presunto profeta Mohammed. Y hay que conocer los movimientos de la reforma o la división en el Islam después de la muerte de Mohammed entre chiís y sunís. Todo eso lo voy a explicar en el primer programa. También en el segundo programa voy a hablar del yihad. ¿Qué es el yihad? Muchísima gente habla del yihad sin tener ni idea del yihad. Cuando hablas con los musulmanes siempre dicen que el yihad no es la guerra santa. O cuando hablan también de los pilares del Islam, hablan de cinco pilares del Islam, que es la declaración de la fe musulmana, la peregrinación, la oración, el ayuno y la limusna. Pues yo en el segundo programa, el tercer programa, perdón, le voy a mostrar que el yihad es el segundo pilar más importante del Islam. Voy a hablar de los tipos del yihad, voy a hablar del perfil del yihadista, voy a hablar de los rituales que hace el yihadista antes de cometer el atentado, voy a hablar qué placeres tiene el yihadista cuando muere matando los enfermos. Ya llegamos al cuarto programa y aquí tenemos que comparar el Islam con el cristianismo. Como estamos viviendo en una sociedad tradicionalmente cristiana, pues tenemos que saber qué opina el Islam de María y Jesús. Es verdad que muchísima gente dicen que el Islam respete a María y Jesús y consideran a Jesús como un profetarazo. Pero hay muchísimas cosas que no saben los musulmanos. No saben que Mohammed en el Corán confunde entre María, la madre de Jesús, y Miriam, la hermana de Moisés. Además, el nombre de Jesús en el Corán se llama Isa. No es Yeshua lo que tiene que decir. Por alguna razón, y eso es lo que van a ver en el programa. También el Islam no cree en Jesús como el Mesías. Tampoco cree en el pasión y la muerte de Jesús en la cruz. Y para nosotros es algo fundamental. El quinto programa también es muy importante porque hablamos de las fuentes de la ley islámica. ¿Cuáles son las fuentes de la ley islámica? La primera fuente principal es el Corán. El Corán es la palabra absoluta de Allah. El Corán tiene 114 suras, libros, y tiene 6.236 versículos. Todos son palabras de Allah y todos los subsulmanes tienes que aplicar estas palabras. La segunda fuente es el Sharia o la Sunna. Muchísima gente habla de eso y no sabe lo que es. Estos son los dichos, hechos y actos de Muhammad, escritos en varios libros. Este es el Sahih al-Bukhari, tiene 7.583 dichos y dichos de Muhammad. Y el segundo es el Sahih al-Muslim, que tiene 7.393 dichos y dichos de Muhammad. Cuando algo no se entiende en el Corán, pues vuelven de estos. Y la tercera fuente también, lo explico, son las escuelas jurídicas islámicas. Son el maliquí, han-refi, han-beli, shafi'i. Y la quinta y la más rígida es el salafismo. El fundador de ello es Ebn Taymiyyah en el siglo XIII. Y el último programa, y no menos importante, muy interesante, hablando de la situación de la mujer en el Islam. La mujer en el Islam, muchísima gente piensa o dice que la mujer está discriminada en el Islam. Pues yo lo voy a mostrar todo en el último programa. Porque en el Corán... Pero no, adelante usted, no le explique todos los programas. Diga, porque si no, no se va a quedar... No, 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 no. Solamente voy a decir una cosa. El Corán no menciona ningún nombre de una mujer. Siempre cuando quiera hablar de una mujer, lo menciona después del nombre de su marido, de su padre varón, de su hermano. Luego vamos a hablar de muchos temas relacionados con el Islam, con la mujer en el Islam. El matrimonio, el divorcio, pegar la mujer, la violación, la pedofilia, el dedo que es muy importante y otros temas más. Por eso es muy importante conocer estas cosas. El objetivo principal de estos seis programas es dar a conocer la verdad sobre el Islam. Sin miedo, sin tabú y sin rodeo.